El Ayuntamiento de Benidorm pagará la ayuda al transporte de casi 3.000 alumnos de nuestra ciudad. Rubén Martínez, concejal de educación de Benidorm, dijo que el Ayuntamiento se hará cargo de la parte del gasto de transporte que no ha cubierto la Generalitat. El acuerdo al que hemos llegado para salvar el transporte al salto del agua con la Consellería, que si no se aprobase el presupuesto de 2014 ahora, tendríamos muy difícil encajar porque es un dinero adicional, es mucho dinero adicional porque estamos hablando de 270.000 euros solo para cubrir la última parte del curso escolar o la primera parte del curso escolar y por tanto estos presupuestos, aunque se hayan aprobado en agosto a la Concejalía de Educación, le vienen como agua de mayo y es importante que los ciudadanos lo sepan. El Ebil Socialista también indicó que su concejalía costeará obras en algunos centros educativos de la ciudad que han quedado sin ayudas de la Consellería. Quiero destacar fundamentalmente el aumento en la partida de conservación de edificios. La partida de conservación de edificios hemos decidido aumentar concretamente 30.000 euros y hemos decidido aumentar 30.000 euros en esa partida de conservación de edificios para asumir algunos gastos que no son competencia del Ayuntamiento de Benidorm y esto lo quiero dejar claro, pero que el Ayuntamiento de Benidorm ha decidido finalmente afrontarlos dado que la Consellería parece que no va a hacerse cargo de estas dos infraestructuras. Hablo fundamentalmente del frontón, del vasco Núñez de Balboa. Adicionalmente se van a acometer algunas otras cuestiones, también competencia de la Consellería, el techo de multa y alguna cuestión más, que en principio nos ha parecido que es procedente que no puede hacer el Ayuntamiento de Benidorm y que como la Consellería no las estima convenientes, pues hacerlas en el momento de hoy.